Se trata de un acuerdo por el que se autoriza la convocatoria de ayudas a la acción estratégica de economía y sociedad digital dentro del Plan de Investigación Científica y Técnica e Innovación 2013-2016 por importe máximo de 80 millones de euros. El objetivo de estas ayudas es impulsar la adopción de tecnologías digitales y de desarrollo de la sociedad de la información para lo que se facilitarán subvenciones y préstamos. Entre las prioridades de la convocatoria se encuentran el tratamiento masivo de datos, el Internet del futuro, el cloud computing, las ciudades inteligentes, la ciberseguridad y confianza digital, aplicaciones de salud y bienestar social, evolución de la administración electrónica y contenidos digitales. Se quiere remarcar el compromiso con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y reconocer el trabajo de quienes tanto de forma individual como a través de entidades y asociaciones han permitido y han trabajado para que mujeres y hombres hayan alcanzado en España la igualdad ante la ley y se hayan dado importantes pasos para erradicar las distintas formas de discriminación que impiden a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos.